Bienvenidos un día más a mi canal, soy Anfrix y hoy vamos a hacer estos preciosos imanes marca páginas. ¡Comenzamos! Una manera de decorar nuestro diario de viaje o cualquier cuaderno que tengamos es con estos imanes marca páginas. Os voy a enseñar dos que tengo colocados en este cuaderno. Por dentro llevan dos imanes como podéis ver, separados un poquito. Y por fuera he utilizado una colección de papeles de la marca Graphic 45, que luego os enseñaré más adelante en el vídeo. Pero vosotros podéis utilizar los papeles que más os gusten. El primer material que tenemos que conseguir son los imanes, lógicamente. Estas láminas se venden normalmente en tamaño A4, tamaño folio. Yo las he encontrado en Amazon y os voy a dejar el enlace ahí abajo, en la cajita de descripción del vídeo, por si queréis comprarlos. El grosor de la lámina debe ser de menos de un milímetro, porque si no abulta demasiado en el cuaderno y luego es incómodo. Este tipo de láminas se pueden recortar con tijera, con la forma que queramos. O también se pueden troquelar con estas troqueladoras de formas básicas. Por ejemplo, yo tengo esta, que es para hacer círculos y se puede troquelar sin ningún problema. Os lo voy a enseñar. También los podéis encontrar en las tiendas ya precortados. Estos, por ejemplo, venían así, ya en círculos. Por un lado son imanes y por el otro, ese blanco que veis, son adhesivos. La colección de papeles que os decía antes es esta que os estoy enseñando, de grafico 45, y es de donde viene este papel a rayas que voy a utilizar ahora mismo. He recortado los imanes con esa forma que estáis viendo y ahora los voy a pegar en este papel. Uno las dos caras de los imanes. Para pegar el imán al papel utilizo este pegamento que se llama Taki Glue, que ya sabéis que es mi preferido. Pego el imán al papel y ahora coloco un corcho debajo para marcar la doblez. Esa doblez tiene que ser suficientemente grande como para que se doble el papel sin problema. Si no dejáis espacio suficiente, es posible que el imán luego no cierre bien. Ahora toca pegar la parte de arriba. Ahora recorto todo el exceso de papel. Ahora para envejecer los bordes voy a utilizar la Distress Ink. Recordad que os dejo todos los materiales que estoy utilizando en la cajita de descripción del vídeo con enlaces a Amazon por si queréis comprarlos. De esa misma colección de papeles he recortado ese sellito que estáis viendo y esa palabra y los voy a poner para decorar un poco. Y ahora os voy a explicar una cosa que me habéis preguntado muchísimo por el Instagram y por el correo electrónico y es cómo hacer que la superficie del imán sea impermeable. La superficie del imán y cualquier otra cosa que forréis de papel y queráis que sea impermeable. Yo voy a utilizar este producto que se llama Mod Podge, que es como una especie de cola blanca que sirve como sellador y al secar queda transparente y mate. Y no se va a notar nada. Pero deja una capa por encima del papel que hace que sea más resistente al roce e incluso impermeable. Luego os voy a enseñar un Midori en el que utilicé este mismo producto para impermeabilizar las tapas por dentro y por fuera. El producto hay que extenderlo bastante bien con la brocha para que no queden marcas. Tarda poquito en secar y se le pueden echar varias capas si se quiere. En este caso yo solo voy a dar una capa porque no creo que haga falta más porque estos imanes son muy pequeños y no es necesario más. Lo bueno de haber echado el Mod Podge es que puedo aplicar sombras con un rotulador permanente como este de Faber-Castell y como la superficie es impermeable tengo unos segundos para pintar con el rotulador y difuminarlo antes de que se seque del todo. Esto es una técnica que se utiliza muchísimo a la hora de hacer Art Journal. Estos son los cuatro que he hecho con esta forma. La verdad es que quedan súper vistosos. A mí me encantan. Luego os voy a enseñar otros que he hecho con forma de círculo. Este es el Midori que os decía antes. He echado Mod Podge en las tapas por dentro y por fuera para que sea mucho más resistente e impermeable. Ahí lo veis en la imagen yo creo. A ver si conseguís verlo. Yo creo que ahí se ve. ¿Veis que se ven las líneas de echarle el Mod Podge? Bueno, cuando digo impermeable no quiero decir que lo podáis meter en una piscina. Vamos a ver. Lo que quiero decir es que si le cae una gota de agua pues no le va a pasar nada. Pero no es que sea totalmente impermeable. Lógicamente es un cuaderno, ¿vale? Os lo voy a enseñar un poco por dentro. Es el primer Midori que hice. Así que lo hice un poco de prueba. Le puse algún bolsillito. Pinté alguna página sin mucho sentido. Le puse ese mapa, por ejemplo. Posits, pegatinas. Bueno, de todo un poco, ¿no? Lo hice un poco así de prueba. Ahí le puse una tarjeta. El montaje es muy fácil porque son solamente dos cuadernos hechos con folios de colores y cartulinas. Y van enganchados a la portada con un hilo que pasa por esos dos agujeritos que os acabo de enseñar. Si os apetece un vídeo de cómo hice este cuaderno, dejádmelo en comentarios. Estos son los imágenes redondos que os decía antes. Os los tenía que enseñar porque han quedado muy chulos. Recordad que os dejo todos los materiales en la cajita de descripción del vídeo. Y no quería acabar este vídeo sin mandarle un saludo y un beso muy grande a Sara, que es una de mis seguidoras más pequeñitas y que me ha pedido que la salude. Muchas gracias por ver mis vídeos y te envío un beso muy grande. Os recuerdo que también podéis seguirme en Instagram y Facebook, donde me podéis encontrar como arrobaanfreaks, y donde publico historias diariamente. Si te ha gustado este vídeo, dame un like y suscríbete en el botón rojo. ¡Hasta el próximo vídeo!